Muy buenas a todos criaturas de Laberna. Bienvenidos a lo que es una nueva serie en el nuevo formato del canal, que es el mismo de antes, pero cambiado el estilo visual, yo que sé. Que muchos estáis pensando, oye y ahora que estás haciendo esta mierda, van a dejar de haber doblajes, pues no lo sé, la verdad. Son preguntas que no tienen respuesta, puede que sí, puede que no, puede que los pase a Instagram, por cierto, pasar por mi Instagram, está el link en mi pudo canal esta, y si no, lo dejo en la descripción, o en una etiqueta o en algo, yo que sé. Y ahí pongo redes sociales, porque solo tengo una, la única que uso. Me da mucha pereza usar más, así que no me exijáis más en la vida. Vamos a darle al Inazuma Eleven Strikers, porque yo que sé. Lo tengo aquí, me hace ilusión, es un juego que no he jugado en mi vida, y digo, venga, me voy a grabar jugándolo. Voy a demostrar lo manco que soy jugando a un juego de Wii, porque soy nuevo en jugar a la Wii, aunque no lo parezca. Bueno, soy nuevo jugando a la Wii, sobre todo con un mando de Play 4, en un PC. O sea, Nintendo me mata si ve esto. Por favor, Nintendo no me mates, te doy mis dineros a Mario. Tengo una Wii en casa, así que perdónenme, es que este juego no lo encuentro en ningún puto lado. Así que siento la ilegalidad, así que ahora vamos con el Gameplay y vamos a ver de qué funciona. Soy subnormal. Con lo bien que hablo en los doblajes y lo mal que hablo ahora. Vamos a empezar con lo que es el gameplay del Inazuma Eleven. Que conste, soy una persona que no le gusta el fútbol, que es fan de Inazuma Eleven. O sea, yo que sé, soy así, soy especial. Tenéis que quererme así, tal y como soy. No sé si ponerme Lucifer o 6166. Pongo Lucifer y a tomar por culo. Es un archivo offline. ¿Qué vas a dar? La gente en plan, eres subnormal. Y yo, vale. Me parece muy bien. Ya que sé, aceptar, ¿no? Ya que sé. ¿Te gusta este nombre? ¡Sí! Este es mi nombre, el nombre del archivo, ¿no? El del equipo, ya que sé. Es que he jugado antes y me he hecho un puto león. ¡Oh, iconos! Mi icono de archivo será Byron Love. ¿Está Byron Love? Sí, pero no, no me termina de convencer. El pavo este, el de Liseberg, el de este, el de las Asquads lo vamos a llamar, el Excalibur este, el Excalibur, la espada de Odín, así lo voy a llamar, el Paolo, el del pinganillo, el del pisotón, el del corte dimensional, el pavo del tigre, Kevin, todo el mundo con apodos y este es Kevin. El pavo del surf, no me acuerdo de la mayoría de los nombres. Hace mucho que no juego al juego de Inazuma Eleven. Lo mismo, pongo también las entregas de DS también aquí, yo que sé. Estoy muy loco, ¿vale? Estoy muy loco empezando una nueva etapa en el canal. No, no penséis mal de mí. Si sois un normal... ¡Oh, Dios! Está Aiden. Me cojo a Aiden de una. Este icono de Aiden. Aiden es mi mejor personaje porque... Mi mejor personaje, como si lo hiciera yo. Mi personaje favorito. Porque, yo que sé, porque vive dentro de su puto hermano, yo que sé. ¡Está puto loco! ¡Está puto loco! Y eso, eso me gusta. No, no quiero tutoriales, ¿vale? Ya sé cómo se juega un partido. ¿Qué más da? Soy un manco, ¿vale? Eso, eso ya, ya que lo sepa todo el mundo. Pero, ya está. El modo de juego, el modo de juego es el club, porque es el modo historia, básicamente. Así, fácil de entender. ¡Qué bonito! Se ha doblado en castellano. Nadie se me queje. ¿Latinos, por favor? Este es Mark Evans, no... Endou, o como la llave. ¡Te doy la bienvenida al club! ¡Soy Mark Evans! ¿Ves? Este es Mark Evans. Este no es el del japonés. Además, que son los nombres oficiales que puso el pavo que lo hizo un japonés. A mí no me caís a contar historias. Si lo queréis llamar como sea en japonés, llamadlo como salga de los juegos. Yo lo voy a llamar como es en España, porque soy español y porque, coño, me mola más el nombre. Mark Evans, tío. Le pega. Tiene cara de Mark. No tiene cara de Endou. Endou tiene cara de señor. Endou es un señor japonés que te da con un bastón cuando vas cerca de su casa, tío. Este es Mark Evans. Es súper simpático. Le encanta el fútbol. Ya está. Aquí ha llegado la discusión. Lo primero que debes hacer es elegir un nombre para tu equipo. ¡Claro que sí, Mark! ¿Ves? Es que sale solo. Es que es Mark. Es que es todo simpático el cabrón. No te preocupes. Si quieres, puedes cambiarlo más tarde. Mira, ¿ves? Ni siquiera te preocupes. Lo puedes cambiar cuando te salgo a los juegos. Lo voy a llamar Raymond, porque así te llamas. Así se llama en los putos juegos. Yo qué sé. O, yo qué sé. Hijos de Lucifer. Lo mismo. ¿Por qué no? Lo llamamos Luciferitos. Yo qué sé. Criaturitas del señor. No. Yo qué sé. Como lo llamamos. Los infernales. Yo qué sé. Lo voy a dejar con Raymond y a tomar por pulgares al final. Raymond y a pastar ya. Esta es la parte de cuando está en la selección. Es el Raymond igual. Es el Raymond modificado. Es el Raymond de la temporada 3. Es que mata. Sigue siendo el mismo equipo. Jugadores diferentes. En el 2 también había. En la segunda temporada también había nuevos personajes. ¿Ves? Y el icono es el de Raymond. Así que a mí, que nadie me joda. ¡Qué nombre más guay! ¡Me gusta! No te jodes si lo ha elegido el que viene de serie. ¡Hijo de puta! No te va a gustar. Bueno, te voy a enseñar el club. Anda. ¡Qué majo! Este es el icono desafío. Aquí tu equipo podrá participar en distintas competiciones. O sea, el modo historia. Hablando cristiano. No sé por qué cojones le ponen modo desafío. Porque parece que es como cuando te pasas el juego y vas a ir a tope. Este es el icono duelo. Seleccionalo para jugar un amistoso contra otro equipo. O sea, cuando ya te has matado un equipo en el modo historia, farmeas aquí en el duelo. A los que no lo entiendan. Esa es la forma de jugar esta mierda. Te farmean los jugadores y eso. Y los fichas. Ficho los que me salgan los huevos. Aquí está el icono entrenar, donde la amistad y los puntos de técnica de tus jugadores subirán. Bien. Aquí puedes entrenar, gente. Tengo partidos y entreno para fortalecer a tu equipo. Intenta batir a todos tus rivales. Porque eres un puto pirado del fútbol. El siguiente icono es el de equipo. Aquí puedes cambiar la organización del mismo. Ahí cambias la organización. Aquí está el icono fichar. Usa tus puntos y nazuma para conseguir nuevos jugadores. Esto lo vamos a usar un montón. Porque los del Raimon son una mierda. Y por último tenemos el icono tienda. Aquí puedes comprar objetos con tus puntos y nazuma. Sirve para comprar cosas. Pero no lo vamos a usar para comprar cosas. Porque tenemos que fichar jugadores que sepan jugar al fútbol. Porque los del Raimon son unos cacas. Mira a Todd con dientes de abril. Vaya, por Dios. Sí, por Dios. Que conste que yo ni soy youtuber de Inazuma y Leber. Ni soy youtuber en general. Llevo como 7 años en esta mierda y aún no soy youtuber. Tengo 100 seguidores. ¿Te parece a ti que soy youtuber? Sin ir más lejos. YouTube me quitó la posibilidad de poder monetizar un vídeo hace un huevo de tiempo. Y yo le digo, muy bien. Me parece correcto. Yo no tengo posibilidad de monetizar un vídeo. No necesito. A ver, necesitar sí. ¿Quién cojones no necesita dinero? Pero vamos, que no necesito yo el incentivo de los dineros. Yo hago esto y ya, si a alguien le gusta, eso ya me vale. ¿Y por qué estaba hablando yo de esta mierda? ¿A quién me explica esta mierda? Ah, sí. Lo que iba a explicar ahora. Vamos a fichar gente y tengo pensado, cuando termine el episodio, no fichar a nadie en este episodio. Eso de una ya. Hacemos, yo que sé, dos partidos por el episodio. Es que no sé cuánto va a durar esta mierda. Hacemos dos partidos. Y... Yo que sé. También depende de lo que está alargando esta mierda. Parece fácil calcular estas mierdas, pero yo que sé. Porque me estoy enrollando más de lo que parece. Lo mismo. Hacemos un partido hoy porque... No, venga. Hacemos dos. Nos quitamos de encima la parte de la primera temporada en el primer capítulo. Primer capítulo, primera temporada. O sea, el fútbol se lo entiende. Porque creo que son dos o tres partidos. Los hacemos ya. Va a salir un vídeo muy largo. Ya se verá. Ya veremos quién tiene los cojones de verlo. El caso. Me enrollo, tío. ¿Qué me pasa en la vida? El iconito de fichar lo vamos a usar un huevo. Porque tengo pensado que al final de cada episodio... Por ejemplo, hoy terminamos, yo que sé, contra la Royal Academy. Contra, yo que sé, el Clearwood. El Zeus. O quien cojones sea. Y... Cuando termina el episodio, miramos los que hay para fichar. Y... Hago una encuesta de los que más me molen. Y a partir de ahí, hacemos los que votáis vosotros en comentarios. Los que queréis que se fichen. En plan, quiero que se fiche a Yud. Bueno, Yud terminará en el equipo. Creo que está en el equipo de serie. Yo que sé, quiero al pavo este del portero del Clearwood. Que no lo conoce ni Peter. Pues a ese. Quiero yo. Me ponéis a la peña que queréis que fiche. Yo miro en los comentarios quiénes son los que más la peña le mola. Y digo, vale. Pues ficho a este, a este y a este. Fichamos tres por... ¿Fichamos tres o uno? Que tampoco se... Tampoco hay mucha peña. Fichamos dos en principio. Ni pa' ti ni pa' mí. Y... En cada episodio. Fichamos dos personas que... Dos personajes. Que sean... Del icono fichar. Porque la peña del Raymond, la verdad, me da bastante cringe. Cringeasco. Así que ya sabéis. Los que más os molen, los vais poniendo. Yo que sé. Ya no sé explicar más esta mierda. Vamos a jugar que pasamos venido. Ve, lo ha hecho hasta el pavo este. Que ya se ha aburrido de escucharme. Gilman, colega, ¿qué tal? Vale, pues vamos directamente a desafío. Ni siquiera vamos a entrenar. No vamos a farmear porque el farmeo lo voy a hacer detrás de cámaras. Porque hemos venido a jugar. Has echado media hora de chapa. Bueno, pero eso se monetiza. Ah, no, que no monetizo. Pues nada. Pues media hora de chapa que os habéis comido. Modo desafío. Es hora de empezar el primer desafío. La victoria es lo principal. La Royal Academy siempre se deja a la piel. Tenemos que demostrar todo nuestro potencial. Vencer a jugar, no. Porque me acabo de acordar de que no hemos puesto la dificultad. Porque soy subnormal, eso también. Lo digo yo que sé. Por hacer más entretenido el juego. Que es que si no... Opciones. Porque digo yo que sé. Lo mismo es tan fácil y... No sé. Opciones de juego. Aquí no. Cambiar rebetes. Vale, está en normal. O sea, lo dejamos en normal y ya... Si lo veo muy fácil, lo cambiamos a difícil. O si lo pedís mucho. Si me queréis ver sufrir, ponéis que lo hagan difícil. Me sé de un par de personas que van a decir... ¡Polo es difícil, hijo de puta! Y yo... Yo nunca he jugado en difícil o nada. Porque soy un puto manco en todo. Así que nunca he jugado. Soy un pussy. Recordad lo aprendido en los entrenamientos. Lo arrollado bien. Esto ya lo has dicho. Vale. Parte 1. Comenzar a jugar. Sí. Coño, Silvia. Qué ímpetu que tienes. También pensar... La peña a la que le gusta el doblaje. Organiza el equipo. La peña en el juego. El único. Creo que es el único. Que tiene su voz original de la serie. Es Manac. Lo que es Axel. Kevin. Steve. Sam. Max. Jimmy. Jimmy. Timmy. Todd. Jim. Jack. Nathan. Eric. Joaquín. Los Allen. No le he cambiado. No. No he cambiado. No, no. Estrategia. Alineación. Lo que es Bobby, Jude, Eric, Willy, todo esto, toda esta peña, toda esta peña es una peña. Yo soy de poner a Bobby aquí, Bobby de centro, porque Bobby de centro es la polla, y Jim lo suelo poner aquí. Esa es mi alineación, luego cambio este pavo porque son mierdas, a este también lo quito, por Jude. Y esta es mi alineación normalmente, porque a Steve se le da bien disparar, eso es una verdad y el pavo es mediocampista, centrocampista, ¿qué me pasa? Y este es delantero, por eso pongo a Max aquí, aunque lo pongan aquí, Max es delantero, Max tiene que estar aquí, es el support de Axel, Axel, no sería Axel. Sin Max, Max es el pegamento que une a Jude y Axel, los huevos, yo que sé, me gusta algo rico, vale, vale, pues esta es la alineación que vamos a usar, espérate, la alineación, vale, pero, 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 pero este pavo, tú, tienes el Tornado de Fuego y el Tornado de Fuego Plus, tú, tienes el Tornado de Fuego Plus, tú, tienes el Tornado de Fuego, remate combinado, remate combinado, que lo hace con Eric Samford, hijo de puta. Coño, pero tiene este y ya está, eh, o sea, lo hace con el pavo ese y ya está, lo hace con Sam y ya está, hijo de puta, no lo hace con nadie. Y, él tiene el remate combinado, que lo hará con Jude, me imagino, con Jude, con Jude y con Samford, vale. Entonces, también lo hace con Eric, ¿no? Con Eric, ¿no? Ah, vale, sí, lo hace con Eric, pensaba, por un momento he pensado que era Eric Samford, en vez de Eric y Samford. Vale, remate combinado y el de, el disparo rodante. Nathan tiene, Nathan no tiene nada, Nathan tiene la entrada de acá. Jack tiene, ¿tiene el trampo y el relámpago? No, tiene el muro. Bobby tiene el barrido defensivo y el tornado inverso. Jim tiene el giro bobina, imagino. Giro bobina. Mark tiene... Acabo de poner a Bobby de... Este cartero, buenísimo. La mano mágica. Coño, la mano mágica no consume nada. Pues mano mágica por dos. Todo el tiempo, todo el mundo, todo el tiempo. No gastes energías. Vale, pues ya está. Estamos perfectos. ¿Estás listo para salir a jugar? Estoy listo para reventar a la Royal Academy. Hemos venido a jugar. Escadio de la Royal Academy. Desafío 1, parte 1. Raimon vs Royal Academy. Que empiece el partido. Toma. Ha quedado de puta madre la locución. Señoras y señores, va a empezar el partido. Seguro que este encuentro va a ser disputadísimo. Vale. Y ahora viene el momento en el que me empiezo a... A callar porque... Porque soy un puto banco. Y soy incapaz de... De hacer dos cosas al mismo tiempo. Porque es hablar y jugar. Así que voy a tener que aprender a hacerlo. Los dos equipos cierran bien los espacios. Toma. Si llego a meter así... Me saco... Me saco la puña. Aquí mismo. ¡El muro! ¡No te dejaré pasar! ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale colega! ¡Gomasan! ¡Hijo de puta! ¡Será cabrón! ¡Será cabrón! ¡De una! ¡De una! ¡De una! ¡Dale! ¡Remate! ¡Combinado! ¡Gol de una! ¡Voy a tener que ponerlo difícil, tío! ¡Que no me jodas! ¡De una! ¡Te he marcado! ¡Me encanta porque hay dos, tío! O sea, es súper low. ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Eric! ¡Que voy! ¡Dale! ¡Remate! ¡Dragón! ¡Remate! ¡Dragón! ¡Remate! ¡Dragón! ¡Dale ahí Kevin! ¡Coño! ¡Contad tus fuerzas! ¡Te lo para! ¡Venuda! ¡Para! ¡Qué parador! ¡Es imbatible! ¡Dragón! ¡Es imbatible! ¡Ah! ¡Penchado atrás! ¡Tornado! ¡Inverso! ¡Tornado! ¡Inverso! ¡Muy bien ahí! ¡Wow! ¡Qué potencia! ¡No tienes que remarcar! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Y lo para! ¡Muy bien! No me jodas, tío, pero esa vacilada, tío. Que no hay nada más de vacilar en toda la cara. Es que eso no se hace, tío. Qué puta rata de mentirla. Vale, Tornado de Robo, de una. Tornado de Fuego. Venga, por cojones. Toma. Sí, voy a tener que cambiarlo a difícil, de verdad. Ya, eso... Voy a tener que cambiar la dificultad, porque de verdad, esta dificultad es una cuda. Me he pegado algo. O sea, que es el Raymon 1. Dale, yo. Otro remate combinado. Y ahora vuelve a fallar. Ahora vuelve a entrar. Y son tres goles ya. Vale, no. Padrón. Vale, 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 vale. De una. Tan cerca no lo paran y de puta. Dale, Kevin. Polega. Hala, dentro. 3 a 0. Menuda paliza, tío. Vale, lo tengo que cambiar de dificultad ya mismo. Y es que no pasan, tío. Es que no es posible. Que he jugado antes en fácil, en plan por probar. Y era más difícil, no me jodas. Vale, eh. ¿Por qué no? Disparo. Pase, crujado. ¡Bien! ¡Bien! Y lo para. No, no lo ha parado. Te jodes. ¡Ja! Me encantan los vacilones que se ponen cuando marcan un cul. Tío, son hijos de puta. Tornado de juego es mi técnica favorita en el mundo. No entiendo por qué le han cambiado el nombre. O sea, han cogido el torbellino de juego y lo han transformado en el torneo de juego porque les han salido los huevos en las últimas temporadas. Es todo lo que tengo que decir. ¡Sí! ¡Sí! Me acabo de golpear el mano. Sois un normal. Mano mágica por dos porque me han dicho que no consume nada. Si no consume nada estas típicas. ¡Que no consume nada, Tru! ¡Really! No consume nada de verdad. ¡Todo real! O sea, está mucho chetada. No consume absolutamente nada. Vale, lo ha parado. Pero oye, si no estuviera el portero hubiera entrado. ¡Regate! ¡Regate múltiple! Me encanta el regate múltiple. Nunca he jugado al Strikers, eh. Que conste. O sea, he jugado la prueba. O sea, he jugado la prueba. Odio que no haya una forma como en el juego de esto que hubiera como una especie de duelo. En plan, un uno para uno sin camiseta, ¿sabes? ¡Oh, que no se han jugado! Es imbatible. ¡Dale! ¡Cabrón! Eso con vez uno. ¡A sismo! El sismo. La defensa es infranqueable. 5 a 0 tío, parece que fuera yo la Royal Academy, es que no, es normal. Pues seguimos tal cual, lo mismo es que cogió la alineación. Jun no tendría que estar ahí directamente. Hijo de puta, toma judo, judo, ¿sabes?, y es heavy, dale, lo mismo, lo mismo hago solamente este partido porque estoy viendo que duran más de lo que yo pensaba. Vale. Tornado de fuego. Vale. Es que entra y los parte, tío. Es que de verdad, menuda paliza a la Royal Academy, tío, es que no es normal. Es que me dan hasta pena, tío. Vale, apribe a mi melo, o sea, es que yo recuerdo a la Royal, vale. Yo recuerdo a esa peña, tío, sabían jugar al fútbol. Capítulo 1, reventada a la Royal Academy se va a llamar. Y ese lag en la voz que le ha pegado de repente. Esto se está convirtiendo en un paseo. Ya ves. Si, como que vas a llegar, colega. Disparo rodante. Me encantan los gráficos de este juego, tío, es que parecen el puto anime. Es que me encanta, tío. Este juego es la joya. Para un amante de la serie como yo. Ah, sí, barrido defensivo, tío. Menuda la forma venida de repente. Como si el pago no pudiera. Robo rápido. De una. Hijo de puta. Ya para lo que os falta. Como que vais a ganar. La defensa es infracuable. Asco. Qué malo, eh. Menuda parada. Basta de jugar. Allá voy. Esto se está convirtiendo en un paseo. Si marco con una técnica normal, tío. Es que me hubiera dado tanta risa. Hacer un chute enorme. Un día subiré a Oliver Benchy. Si. Si puedo. Triángulo letal. Ah, no. Pingüero emperador. Joder, yo quería el triángulo letal. Este puede que entre, eh. El pingüero emperador está chetado. Mano mágica por dos. Mano mágica por dos. Dale, man. Tú puedes, colega. No. No puede. Es que el pingüero emperador está muy chetado. Estaba cantado. Sí, la verdad que bastante cantado estaba. El encuentro se pone en marcha. Veamos cómo ataca. Pero vamos, que uno a seis ya miras tú que a buenas horas haces algo ya. Es como el gol olímpico, ¿sabes? En plan. Por puta compasión ya. Esto se está convirtiendo en un paseo. Hijo de puta. Esto con una mano celestial no paro. Listo. Bueno, aquí, ven aquí, ven aquí, Erick. Erick, colega. Erick, Erick. Dale, Erick, con la cabecita. Muy bien. Buenísimo. Vale. Sismo. Ese pago creo que es el más duro de la roya, tigas. También porque está ahí a tope con Axel. Y yo dependo mucho de Axel porque... Como el puto Raimund, la verdad. Vas aprendiendo. 6 a 1, vamos, hijo de puta. Ya voy. Cabrón. Barrido. Barrido defensivo. Me encanta que esté doblado, tío. Es que me mete un montón en la serie, tío. Mirad y aprended. Yud a Yud. Me encanta. Espejismo de balón. Está muy buen. A ver cuánto descuenta el árbitro. Pacífico. Dale. Vale. Kevin y Axel, tío. Mejor duod de delanteros. Me he ver. Y de Shauna y Frost. No. Shauna y defensa. Aiden Es el delantero Vamos, vamos No sé cómo se va ¡Bam! Sí, ya se ha terminado el partido ¡Se acabó lo que se daba! ¡Menuda victoria! ¡Vamos! Muchas gracias Chester Horse Jr. Penaltis 0 20 tiros Y 5 ellos Tío, es que madre mía He tirado Las veces que me han salido los juegos Los 120 puntos y me han jugado Vale, han subido puntos Pues todos los que estaban jugando ¿A qué mentira? Luego los farmeo Luego farmeo a la peña esta Mientras no estemos Dentro O sea, dentro de cámara O sea Fuera de cámara Cuando termine el vídeo Farmeo a la peña esta Lo hemos conseguido Si seguimos así No se nos resistirá a nada Ya puedes jugar partidos contra el Raimo Ya puedes jugar partidos contra la Royal Academy Ya puedes fichar jugadores de la Royal Academy Recordad lo aprendido en los entrenamientos Es un equipo formado por jugadores sobrehumanos No nos queda más remedio que darlo todo Dios, que la veo Se ha pegado un lagazo ahí Vale, pues ahora vemos el fichar Y los personajes que tengo para fichar King, Dren, Simmons, Martin, Master, Walden Bloom, Swing, Jude, Hatch y Sanford No sé para qué me vais a decir a Jude O sea, estoy viendo que me vais a decir a Jude Y yo me quedaré en plan Si Jude está aquí O sea, Jude vetado ¿Vale? Jude ni de puta coña Porque no tiene nada especial, creo O sea, no tiene nada Una info o algo que El pingüino emperador número 2 Y esta mierda ¿Con quién la hace? Con Kevin Axel Eric Sanford Hatch Nathan Frost Stonewall O sea, con un huevo de peña Vale Lo retiro Sí puede estar Porque al Eric este O sea, al Jude este No lo puedo No le puedo poner el pingüino Vale Pues si queréis al Jude este No está vetado Vale, pues elegid dos De cada De la peña de la Royal Academy Y esos dos Serán fichados En el próximo capítulo Por los 720 puntos que tenemos Tenemos 720 Imagino que conseguiré más Al farmear Así que en el próximo capítulo Habrán muchos más puntos Así que bueno Esto es todo Os dejo aquí El plano de los jugadores Los disponibles que hay Me estoy viendo Que vais a decir King y Sanford O alguna parida loca Que se os ponga la cabeza Pensad que todos los jugadores De la Royal Son buenos Así que Ya a vuestro criterio Hasta la próxima Seres del Averno Y recordad Sed manos Sed manos Todos los jugadores Adiós El Averno El Averno